Mientras tanto, John le cuenta a Bernard lo oro que ha sido su vida en este lugar y todo lo que tuvo que soportar, odio, maltrato, injusticias. Pero gracias a Linda, John pudo leer obras de William Shakespeare que se compritieron en su repubio. Bernard, conmigo por la historia de John, le propone a él y a Linda volver a Londres con él para que viviera el mundo feliz del cual había escuchado tanto. Al día siguiente, Bernard viaja a Santa Fe para comunicarse con el despacho de intervención mundial y secretarios de su fordería para finalmente comunicarse con Mustafa, quien aprueba traer a esas dos criaturas con él. Al llegar de su viaje, Bernard es citado por el director en la sala de fecundación. Al entrar, el director pide su traslado, pero su cara de asombro aparece cuando Linda entra gritando por toda la sala ante los ojos de los trabajadores, Tomaquín, soy yo, he regresado. Bernard llama a John, quien entra gritando, padre, padre, las cargajas estallaron en la sala de fecundación. Al verse abrumado, el director sale corriendo de la sala por tal mutación.